Dame de beber Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Cántalo conmigo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber Señor Dame de beber De tu manantial Dame de beber De tu manantial Necesito estar contigo Necesito estar contigo Dáme di beber Dame bebé, de tu manantial Dame bebé, necesito más Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más de ti Vamos, díselo al Señor Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más de ti Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu, más de tu presencia Quiero más 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 Yo quiero más Yo quiero más Y más Y más de ti Y yo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Más y más y más Yo quiero más Amén. 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 Amén.